Hola amigos aquí Overpren reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Legend LG 34 Manway Bueno amigos pues por fin ya tengo entre comillas el equipo completo de estos Decepticons de modo bestia Pero teóricamente nos faltan otros dos así que vamos a esperar a ver si tanto Hasbro o Takara nos dan la sorpresa Muy bien amigos pues como pueden ver aquí tenemos a Manway que este personaje tuvo ahora si que un... Bueno su primera aparición fue en la cuarta temporada de Transformers Generación 1 Y también tuvo mucho protagonismo durante la serie de Transformers Headmaster Bueno pues como podemos ver su modo alterno es un murciélago y la verdad está bastante, bastante impresionante el murciélago Bueno pues como podemos ver la gama de colores es bastante amplia Podemos ver que hay color café, hay color este morado, hay negro Podemos ver que sus alas están en un color este grinda, grinda eh Un color guinda este oscuro, muy bonito Y bueno podemos ver que aquí tiene su arma que es muy parecida a la que tiene este Skull Cruncher Muy muy bonito Bueno pues el modo animal está muy restringido en movimiento Casi lo hace ornamental, pero eso no importa ya que esto cambia cuando va a modo robot Y bueno pues como podemos ver, pues muchos dirán Oye no se le ven los escudos, el escudo de Scepticon Y resulta que si los tiene, si los alcanzan a ver Aquí están, muy bien aplicados y casi no se ven Pero es un muy bonito detalle Y bueno vean nada más este la cara del murciélago Muy bonita, este la cabeza en color café Podemos ver que los colmillos están en un color este gris metálico Y puede cerrar y abrir su boca Muy muy bonito Aunque lo único que se me hace preocupante es que si Miren nada más La cabeza está hecha de un plástico aulado Y esto pues con el tiempo podría perjudicar gravemente a la figura Dentro de varios años Bueno, pues como podemos ver Aquí está la cabina Y precisamente aquí está su Headmaster Que está ahí guardadito Así que vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Aquí está, vean nada más Vamos a hacer Bueno, vamos a hacer un ladito a Manwave Para que no nos distorsione la imagen Y bueno, pues como podemos ver Aquí tenemos a Manwave, su Headmaster Y bueno, podemos ver que el color dominante es el negro El color moradado Podemos ver que hay una muy buena aplicación de pintura gris metálica en el rostro Y en sus ojos ese visor de color rojo Muy muy bonito Y bueno, pues aquí podemos ver que está la cabeza Bueno, la cara de Manwave en su espalda Muy muy bonito Bueno Vamos a checar rápidamente esto Pues aquí tiene su vehículo de tipo animal Que también es un Triple Changer Y bueno, como saben Pues nada más hay que acomodar a la figura Para que pueda pilotear a esta criatura Vamos a hacer las piezas así Vamos a mover rápidamente las patitas De esta manera Así Que levante tantito la cabeza Acomodamos las alas De esta forma Ahí están Ahí están estos Estos pequeños postecitos Para conectar Los pies de este Manwave Que se sujeten de este modo De un modo correcto Y no se caiga tan fácilmente Bueno, no se acomoda muy bien Que digamos Pero el chiste es que Él tiene que ir Ahí está Él tiene que ir aquí sujeto De esta forma No quiere Qué raro La otra vez que lo saqué Entró a la perfección a la primera Y ahorita no se está dejando Pero bueno, no importa No importa tanto O sea, la idea Ya saben cómo debe de quedar Ahí está Bueno, así teóricamente Debe de quedar este Manwave Controlando a esta máquina Que es este Es un ave Y su otra transformación Es la de un dinosaurio Que aquí es donde también Nos agrada mucho Cómo es el nivel de juego Con esta figura Así que nada más hay que Hay que voltear las patas De esta manera Así, así Esto debe de quedar así Debe de quedar así Más o menos unido Entonces ya no más Tenemos que colocar Al Headmaster De esta forma Así Entonces hay que acomodarlo Ahí está De esta forma Perdón, me salí mucho de escena ¿Verdad? Una disculpa Bueno, así Así más o menos debe de quedar Este dinosaurio Y es La verdad Este, me encanta Me encanta De que Este, el Headmaster Sea parte De la quijada De esta De esta máquina Y eso lo hace ver Bastante bien Y bueno Como pueden ver También este El arma Está con los mismos Con la misma gama De colores de Manwave Y podemos ver Que el escudo de Septicom Está muy bien aplicado En la cabeza De su arma De este vehículo Muy 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 bonito Y bueno Pues ya Para convertirlo Al modo arma Pues A ver Vamos a retirar Este a Manwave Vamos a hacerlo A un ladito Y bueno Pues ya convertirlo Al modo arma Pues es Es relativamente Sencillo Nomás hay que Sacar la empuñadora Así Voltearlo De esta manera Así Y así Que ajuste De esta forma Así Y bueno Aquí estaría El modo arma Muy Muy interesante Bueno amigos Ya después de De estar sufriendo Un poco con esta arma Ya vámonos Directamente Con este Manwave Que todos Quieren empezar A ver su transformación Muy bien amigos Transformarlo No es nada Del otro mundo Es muy fácil Así que Vamos a comenzar Bueno Lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a Separar las alas De estas partes De aquí A continuación Lo que es la cabeza Del musílago Lo vamos a hacer De esta forma Que quede así Y automáticamente Vamos a rotar La figura De esta forma Vamos a hacer Que bajen Esto que van a ser Sus pies A continuación Vamos a mover Estas piezas Y lo que va a pasar A continuación Es que Vamos a acomodarlos De esta forma Y esto Va a conllevar A que Las alas Van a ser Prácticamente Lo que forme El pie Ahí no me gustó Como termino así Muy bien Pues una vez Hecho esto Nomás tenemos Que hacer que Este poste Este poste Entre aquí Muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me salí De toma Ahí está Ya tenemos Este El pie De este Manwave Ahí está Hacemos lo mismo Del otro lado Así Y así Y ahora Nada más Que Si Y desafortunadamente Las puntas De las alas También son Auladas Y eso es Algo que Debemos Considerar Con el tiempo Que es Pueda Caerse Partirse Secarse Y ya Después Ya no vamos A tener Un pie Completo Para este Manwave Bueno Entonces ya Nomás acomodamos Bien esto Aquí interviene El pie Ahí Perfecto Una vez Centrado Ya lo Rotamos Bien Y ya Una vez Hecho esto Pues ya tenemos Los pies De Manwave Total Y absolutamente Liberados Bueno Esta es la cola Del murciélago Que no se las Enseñé Completamente Pero Ahorita Ahorita La echamos Bueno Una vez Hecho esto Lo que vamos A hacer A continuación Es que Estas pequeñas Alas Las vamos A hacer Primero Perdón Las vamos A hacer Así Y las vamos A rotar De esta manera 180 grados Que queden Así En la espalda Y ya Nada más Vamos a Rotar Estas piezas Que van A formar Sus brazos Así Así Y a continuación Vamos a bajar Esto De esta forma Y vamos A sacar Su mano Que se encuentra Aquí guardada Vamos a rotar Que la pata Del murciélago Quede huyendo Hacia atrás Sacamos 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 Acomodamos Ahí está Y sacamos Su mano Muy bien amigos Ya tenemos Casi El cuerpo De man Wave Total Y absolutamente Transformado Ya nos vamos A acomodar Un poquito Aquí Y bueno Como saben Aquí está Ya están Las armas Igual podemos Sentar aquí Este Al headmaster Lo podemos Sentar igual Como el arma De cromdom Y bueno Pues ahí también Estaría controlando El arma En esta forma Muy muy bonito Muy bien Ya una vez Visto esto Lo que vamos a hacer A continuación Como todos lo saben Es que Ponemos los brazos Derechitos Hacemos Todo el cuerpo Así Así Y ahí está Está En modo cabeza Ya nos vamos A colocar la cabecita Aquí Ahí está Ese clack Nos indica Que ya está Listo Este Man Wave Muy muy bonito Vean nada más Ah wow La diferencia Es increíble Cuando pasa De Robot Digo De murciélago A modo Robot Vean nada más Sinceramente Me agradó la figura Vamos a colocarle Sus armas Vamos a colocarle Su arma En su brazo Este derecho Y en el izquierdo Pues muchos dicen Que esto sería Como un Un escudo De De alguna forma Entonces vamos a Colocarlo aquí Y de alguna manera Este Yaman Wave Tiene un escudo No simplemente Para defenderse Sino que El escudo También tiene Un par de cañones Y este par De cuchillas Que sobresalen Y la verdad Se me hace Que es un arma Un poco Exagerada Pero Verdaderamente Vale la pena Este escudo No simplemente Está para la Defensiva Sino para la Ofensiva También Bueno amigos Pues como saben Las articulaciones Giran 360 grados Los brazos Pueden levantar Los brazos Hacia arriba Gracias que está Un ball joint Puede girar 360 grados Sus brazos En su propio eje Tiene una doble Articulación En el codo Lo cual Le ayuda muchísimo A la figura Y a sus brazos Y bueno También puede subir El pie Hacia adelante Puede hacerlo Hacia atrás Puede levantarlo Lateralmente Y tiene una articulación De 360 grados Y claro Está como es parte De la transformación Pero Esto también Se puede tomar Como una articulación Para que le puedan dar Este Un montón De poses A este man Muy muy bonito Vean nada más Bueno La cabeza del museo Creo que tiene que Ir así Creo que la coloco Mal Si así tiene que ir Ok Ahí está Muy bien Ahí está amigos Muy Muy bonito Vean nada más Podemos darle Una Posición De batalla A este man Ahí está Muy muy bonito Bueno También Se me olvidó Que también Le podemos colocar Este Su arma Vamos a Vamos a hacerlo Más exagerado Vamos a colocarle Aquí Para que el arma Sea mucho más Exagerada Vean nada más Mucho Muy exagerada Muy muy bonito Bueno amigos Pues realmente Esta figura Es muy 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 Bonita Realmente Es muy impresionante Como pasa Del modo murciélago Y que Gran diferencia Hay cuando Es el modo Robot De hecho Si se fijan Bien Lo que me impresiona Es que Casi no queda Nada del murciélago Cuando queda En modo robot Lo único Que es notable Es solamente Son las pequeñas Alitas que tiene Ahí en la espalda Y pues obviamente Pues la cabeza Del murciélago Que está ahí Ahí atrás Pero en sí en sí No queda Ni rastro del murciélago Cuando pasa A modo robot Esta figura Realmente Vale muchísimo La pena amigos Ya sea en su versión Este Takara O Hasbro Cualquiera Vale la pena Se los puedo asegurar Si tienen la oportunidad De adquirirla Háganlo Créanme No se van a arrepentir Les va a agradar muchísimo Cualquier versión Aquellos que no les haya gustado La figura Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Bueno amigos Pues esto sería todo Por el momento Esperen la próxima review Porque ya saben Quien es el que sigue Así que Nos estaremos viendo Muy pronto Bueno amigos Este es Manwave De la línea Transformers Legend Y sin más que decir Overprime fuera Bye Manwave